La que le doy en la noche al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te esquive La pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity que llegó, la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity, pity, pity It's in reality, baby, honest, it's in reality, it's in reality, it's in reality, it's in reality, it's in reality